hola hola chicos hoy les voy a compartir cómo hice este centro de mesa para el otoño los materiales irán apareciendo como los vamos a usar reciclé una base de 40 x 20 voy a utilizar mi molde para molduras este de 20 centímetros cerámica fría y lo primero que hago es siempre aplicar un desmoldante algún aceite mineral retiro el exceso con un pincel y además un poco la la cerámica voy a ocupar seis líneas como esta y voy a esperar cuatro horas por lo menos cuatro horas para poderlas cortar y que no se deformen voy a cortar esquinas volteo mi base y es ahí donde la donde voy a poner mis molduras recuerden que ya pasaron cuatro horas para poderla cortar una vez que la tengo así la dejo secar durante toda la noche al otro día puedo pegar con pegamento extra fuerte de secador rápido blanco pegamos las seis ahora pongo desmoldante en lo que voy a utilizar para estar haciendo las uniones y formó también con la cerámica fría las piezas voy a estarlas pegando en las uniones igual con pegamento blanco y listo voy a dejar que seque por lo menos cuatro horas para seguirla trabajando voy a pegar también pero con pegamento transparente extra fuerte a mí en mi frasco que voy a utilizar para hacer la vela una vez que pasaron cuatro horas voy a estar aplicando gesso esto es para que no se vea mucho esas orillas y darle un poco de textura a las piezas la dejo así toda la noche igual con gesso voy a estar dando una capa a toda la base y esto les repito es para darle textura que no se vean mucho esas uniones hechizas y aquí con golpecitos y el gesso voy a estar texturizando estas partes una vez que pasó la noche parece frasco y seco con por completo voy a aplicar del otro lado la misma pieza igual pegamento transparente pasadas cuatro horas también voy a aplicar gesso y la voy a dejar secar mínimo unas tres cuatro horas ahora voy a trabajar con pintura de la tiza hay quien la conoce como chalpein o pintura pizarrón es totalmente mate este es un gris que trae un poco de un tonito azul voy a pintar toda mi pieza y dejar secar por completo y voy a trabajar después con tiza blanca es pintura tiza voy a estar trabajando por áreas con un paño húmedo o toallita húmeda retiro los excesos y es así como voy a ir quedando mi pieza voy puliendo puliendo retirando todo el exceso del blanco y es así como queda también voy a trabajar el fondo porque después voy a darle otro uso a esta base así que lo que hago es tomar un poco de pintura voy a quitar el exceso en una servilleta o servitualla y aplicar voy a seguir puliendo hasta que tenga el resultado que más me convenza una vez terminado este trabajo lo que hago es pasar una laca plástica y lo mismo hago con mi frasco y lo mismo hago con mi frasco retiro exceso y sigo limpiando hasta que tengo este resultado que a mí me gusta ahora vamos a trabajar la vela vamos a utilizar esencia pigmento blanco y naranja aquí no lo puse voy a estar trabajando por tapa pavilo pavilo calibre 14 y 300 gramos este es de 150 voy a utilizar primero 150 y después 150 quiero que sea una vela de dos tonos lo que hago es llevar a baño maría la parafina con muy poquita cantidad de agua voy a poner ahí una tapa de algún frasco lo pongo encima de la tapa no quiero que quede directo en el agua encima de la tapa y pongo mi pavilo en el porta pavilos lo llevo al centro una vez que se derriteó la cera pongo esencia un puntito de blanco revuelvo lo mezclo con algún palito que tengas de madera y lo voy a vertir no voy a dejar que seque por completo quiero que se funda un poco con la amarilla repito el mismo paso con tono le puse anaranjado un puntito para que quedara este tono que me gustó este tono me gustó y puse ese palito de madera para que no se moviera el pavilo lo dejo así un rato ese es el anaranjado que trabajé para que quedara ese amarillo yo solamente puse un puntito de nada ahora si corto el pavilo nunca lo corto antes para no desperdiciar y listo chicos solo resta el acomodar nuestras piezas les repito no deje que secara por completo el blanco para que tenga este aspecto en la parte de abajo se ve como difuminada la vela y ya solo pongo los adornos que voy a poner en mi base que son dos calabazas unas hojitas de otoño puse también piecitas de de un sachet aromático y listo chicos ese fue el trabajo de hoy ese fue nuestro proyecto de hoy gracias por ver por suscribirse espero que les guste nos vemos hasta el siguiente video bye bye chau chau chau